Me conmovió mucho y iba a empezar esta charla proponiendo que compremos una isla y nos reunamos ahí porque ahora están más baratas. Entonces, yo creo que es alarmante la situación internacional y nos contete. En Brasil las cosas están muy mal, en Venezuela las cosas están muy mal, en Ecuador las cosas están bastante mal y donde están más aceptablemente es en Bolivia y Argentina. Entonces, es posible que en Argentina nos quedemos en una burbuja. Yo estoy seguro que hoy vamos a hablar de las elecciones, de las elecciones capitales, de las elecciones nacionales, pero lo de Grecia es conmovedor en el sentido que subió una esperanza y la esperanza está siendo tirada abajo a hondazos. Y yo lo que pienso, me van a perdonar los compañeros y los autorizo a putearme, es que lo que está predominando es la economía. Detrás de la economía, por supuesto, está la política de dominio de Alemania que por tercera vez intenta recuperar un dominio, no sé, del sacro imperio romano germánico que debe venir, pero es la tercera vez sin balas. Pero intenté reunirme con la gente de Podemos porque soy español también. En España soy Hortenberchea, acá Hortenberchea. Y ya no se reúnen, hace dos meses que no se reúnen en el lugar donde acostumbraban a reunirse. Me dio muy mala espina. Encuentro que la actitud de la conducción griega revolucionaria bajó los brazos, es decir, se bajó los pantalones y se levantó las polleras. Así está bien, ¿no, Pelín? Muy bien. Aprobado por Pelín, continuó. Aprobado por Pelín, continuó. Entonces, lo que yo pienso es lo siguiente. Y el predominio de la economía detrás de la política impide la imaginación y el pensamiento crítico en Grecia. Grecia tenía dos opciones, salir del euro o quedarse del euro. Si salía del euro tenía que emitir pseudomonedas, como acá el Patacón, los Levac y todo eso. Las llamadas pseudomonedas, yo pienso que son monedas. El problema es que detrás tiene que haber una gran industria que Grecia no la tiene. Nosotros podíamos, de alguna manera, sostener pseudomonedas que tenían el carácter de monedas y que tenían menos valor que la moneda, pero tuvimos que ajustarnos los cinturones, recurrir al trueque y tomar medidas de emergencia. Grecia hasta ahora está cayendo. Si Grecia cae, el líder de este movimiento lo van a colgar. Lo van a colgar. Entonces, Podemos está retrocediendo. El imperialismo está avanzando, el imperialismo yanqui está cayendo, pero no hay imperialismo yanqui, hay imperialismo de las corporaciones. Y buitres, hay conflicto entre los buitres. Nosotros pudimos hacer algo por el conflicto entre los buitres. Si el FMI nos apoya, el FMI no son unos santos, fueron nuestros enemigos principales hasta que apareció un cuervo, es Inge, aunque la imagen es de Griesa, porque parece un cuervo. Entonces, el tema este yo creo que tendría que ser un tema de preocupación central, porque tiene que ver con una línea estratégica del imperialismo, como aparentemente en decadencia yanqui, una especie de cruzada de brazos de China, como esperando que se derrumbe algo, y una actitud de Rusia que es expectante también, porque no da el apoyo a Grecia, que Grecia necesitaría tener para poder sustituir las aceitunas por otros recursos. Entonces, lo que pido, compañeros, que es que nosotros lo tengamos como agenda. No aparece en los diarios, pero que tiene que ser nuestra agenda, y si tiene que ser nuestra agenda, que aparezca, por favor, en la próxima carta. No solo la parte de política argentina y latinoamericana, sino mundial. Ya somos mundiales, porque además carta abierta es mundial. Y finalmente, una gran alegría de tenerlo entre nosotros al gran Horacio.